Porque a pesar de que ya no he jugado fútbol profesional, estoy aquí compartiendo con los muchachos un poco también, eso es de lo que se trata. Son mis amigos de todas maneras y bueno, sí, clasificamos primero. Eso era lo importante porque sabemos que clasificando primero siempre tocan los rivales un poco débiles en la otra etapa. Ya se logró el objetivo, ahora hay que pensar en la otra semana, en los partidos afines que se vienen, que ya es un poco más duro y hay que salir adelante también. No he entendido que tuviste una lesión, por eso no estuviste en el fútbol. Así es, yo salí de una lesión, creo que muchos saben la lesión que tuve, eso me mantuvo luego de la cancha casi cerca de cuatro meses, pero siempre yo he dicho, pidiéndole a Dios las cosas salen, gracias a Dios me he recuperado bien, ahora estoy al 100%, jugando normal, haciendo lo que me gusta. Un saludito para salseros al deporte. Un saludo para salseros al deporte.